...y cosa, diga al público cómo fue que terminaste así, te la diga a la audiencia la terrible historia que te trajo hasta aquí. Cabeza, normal muchacho, señorita maravilla, Cabeza desobedeció a sus padres, Cabeza no debía haber nacido, no debió crecer, Cabeza está muerto desde que nació. ¿Tú crees que todos los niños deben hacer caso de todo lo que le dicen sus mamases y sus papases? Cabeza no fue a la escuela, no quiso estudiar, no le hacía caso a su mamá, a Cabeza solo le interesaba andar por ahí haciendo chingaderas a las señoras en el mercado, a Cabeza le gustaba traer una navaja por si acaso, la mamá le decía, Cabeza deja esa navaja que traes en los calzones, no te vayas a meter en problemas con el poli de la esquina, pero Cabeza no escuchaba, Cabeza era un hijo de puta, desobediente, Cabeza a los 15 años, ya era un delincuente, señorita maravilla. Cabeza pachona. El padre de cabeza era un borracho desobligado en Pacheco, el padre de cabeza era un perdejazo, nunca hizo nada en la vida, solo bebía, se ponía a Pacheco y ayudaba a la señora de la esquina. Pero el padre de cabeza no era un mal hombre, Cabeza es un mal hombre, pero no por culpa de su padre, Cabeza no tiene mal en la cabeza. Las hermanas de cabeza trabajaban medio tiempo en la mercería, en medio tiempo de pirujas en la calle 8, pero las hermanas de cabeza no eran peores que Cabeza, porque Cabeza no quiso estudiar. Cabeza pachona. ¿Estás arrepentida de todo lo malo? Con el tiempo Cabeza se fue juntando con puro hijo de la chingada, y se fue metiendo pasito a pasito en la vida malante con cancola, puro vicio, si le desean a Cabeza ver al jardín de niños y mata a todos.